Hola chicos, bienvenidos, hace mucho que no subíamos nada, hoy nos encontramos junto a Grito Digital, a ver que les explica que haremos hoy. Hola, estoy expuesta, ya hoy día me voy a hacer fotos con The Aphroditex que está aquí, pueden seguirla en Instagram, vamos a dejarlo aquí abajito. Y vamos a hacer fotos para Instagram, seguramente ya las va a subir y las van a poder ver. Y tiene un outfit muy como campestre, muy acorde a lo que vamos a hacer hoy día con estas bonitas flores. Y bueno, vamos a ver que podemos hacer con este sol porque está súper fuerte. Si hay un sol que me quema todo. Nos hubiera gustado ir a un lugar más alejado de la ciudad, pero como pueden ver estamos solo en el Cerro San Cristóbal, obviamente andamos con nuestra mascarilla en caso de... ¿Qué onda estos pásaros? Obviamente tenemos nuestra mascarilla en caso de acercarnos a la gente, pero aquí en medio de la nada, en medio de las plantas, no es absolutamente necesario. ¡Me encanta! ¿Ya vamos bien? Y las fotos van a quedar hermosas como siempre. ¿Cuál es tu plan de primeras? Siempre en las sesiones, la primera hora es probar ángulos, luz y de ahí como en la siguiente hora ya creo que van a empezar a salir las fotos definitivas. Aunque la primera foto que saqué ya salió muy bien, así que tengo unas expectativas altas de esta sesión. Ahora por supuesto que yo tengo que ser el asistente de iluminación, por lo que no podré grabar y sostener la gran sopaipilla aquí encima. Mientras voy a hacer algunas somitas por aquí, en este hermoso lugar que nos encontramos. Creo que estamos cerca del mirador Pablo Neruda, así que vamos a ellos chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como que me ganaron las fotos ¿Vamos a ver otras fotos ahora? Me voy a hacer un par de fotos en Solona con la modelo Porque yo también merezco modelar con la modelo No voy a poder grabar mucho pero sí les voy a mostrar algunas fotos Dentro de lo posible para que YouTube no me bane ¿Aquí mismo? Sí, una última Así cerramos Bueno, luego de esos comerciales les voy a ir dejando unas cuantas fotos que hice junto con las chicas Bueno, dentro de lo que podré mostrar, obviamente Además podrán verlo en sus perfiles si es que se permite Tienen que seguirnos para poder verlas Sí, por supuesto tienen que seguir a la gran De hacer Y a la ya conocida Grito Digital Ok, pues también Gran fotógrafa, gran modelo Y la verdad es que se nos acabó el tiempo Los grandes parques de Santiago están abiertos como hasta las 18 horas Así que estábamos en medio de la sesión con muy poca ropa Y llegaron los guardias a decir el parque está cerrado Así que tenemos que ir bajando nomás No hay de otra Para la próxima Lo que sí, el paisaje está Está muy bonito Está increíble Un día agradable Llega la primavera Así que se vienen muchas fotos ¿Algún comentario antes de irnos? Ay, voy a editar una foto meme Para que pongas una foto meme mía Vamos a hacer unas fotos meme Qué gravicitos Chao Corta ¿Se acabó el vlog? Estamos cerrando Porque voy a seguir carreteando las cosas Se viene el cumpleaños ya de Grito Digital Así que vamos a hacer una mini fiesta Ya que no se puede hacer mucho Solo 5 o 4 amigos Probable que no se vea a mis amigos también Vía, ¿cómo se llama esta cuestión? Skype Y vamos a hacer un carrete online Una fiestoca por Zoom Siento que me parezco a la niñita de Digimon Con este color No, me pareces a la de Estudio Ghibli ¿Verdad? Llegó la moda asiática de taparse La cara Sí, aquí somos más urbex Así que bueno chicos, ya saben Dejen sus comentarios a ver qué les pareció Sigan el canal Denle like al video Y les recuerdo nuevamente Sigan a las chicas en Instagram A mí también, como Eddy Regles Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau